Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Vamos a ver un vídeo muy cortito, pero creo que también va a ser útil para vosotros y es para poder agilizar el uso de filtros. Filtro es una de las herramientas más utilizadas en Excel y que nos ayuda sobre todo con el manejo de grandes datos cuando trabajamos con base de datos, como puede ser esta de aquí. Tengo aquí esta base de datos con información personal de una empresa y yo quiero tener la herramienta de filtros para que me ayude a filtrar la información en función de mis necesidades. Entonces, normalmente lo que tenemos que hacer es irnos aquí a datos y darle al icono de filtro para que nos aparezca aquí la flechita y en función de ello podemos aplicar nuestros criterios de filtro según necesitemos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es intentar agilizarlo y en lugar de tener que utilizar esta herramienta, ir aquí al menú de datos, filtro, podemos utilizar un icono, este de aquí, de manera que nos va a permitir pues poner los filtros y quitar los filtros rápidamente sin tener que ir a buscar, acordándonos de cuál es el menú en el que está el icono, ir a buscarlo, sino simplemente, ¿veis? Lo tenemos aquí, lo quitamos, lo ponemos, lo quitamos. Bueno, entonces para ello lo que vamos a hacer es incluir un icono, el icono para poner y quitar filtros y lo vamos a incluir aquí arriba, ¿vale? En la barra de herramientas de acceso rápido. Esto lo podéis hacer con este icono o con otro icono que lo utilicéis de forma recurrente, de forma muy habitual y os resulte más cómodo tenerlo aquí en esta barrita de herramientas de acceso rápido en lugar de tener que ir a buscarlo en la ficha correspondiente. Bueno, para ello nos vamos a ir a la pestaña de archivo, en archivo nos vamos a ir a opciones y en opciones aquí nos vamos a ir a personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Bueno, aquí por defecto la pantalla está dividida en dos, está la parte, esta de aquí de la izquierda, le pone comandos más utilizados y a la derecha, para todos los documentos, personalizada barra de herramientas de acceso rápido. Bueno, aquí en comandos más utilizados van a salir los iconos que vosotros más utilicéis en el uso de vuestro Excel, ¿vale? Pero si no estuviera aquí el icono que estáis buscando, le podéis dar aquí al desplegable, es decir, todos los comandos y van a aparecer absolutamente todos los iconos por orden alfabético. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el icono que queremos incluir en la barra de herramientas de acceso rápido, que va a ser uno que se llama agregar o quitar filtros, este de aquí, ¿vale? Agregar o quitar filtros. Le vamos a decir agregar, nos lo va a agregar aquí a la derecha y lo que tengamos aquí incluido en la zona de la derecha de la ventana es lo que va a incluir en la barra de herramientas de acceso rápido, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo tenemos, lo que le vamos a decir es aceptar. Y fijaros que aquí arriba ya me aparece el icono de poner y quitar filtro. De manera que si yo me sitúo fuera de la zona de los datos y le doy al icono, no me va a funcionar. Pero si yo me sitúo en cualquiera de las celdas del rango de celdas al cual yo quiero aplicar los filtros y le doy al icono, fijaros que ya me aparece como lo hacíamos antes. Y si lo quiero quitar, no tengo que ir a buscar en la pestaña de datos filtro, sino que directamente le doy aquí, pongo quito, pongo quito, pongo quito, ¿vale? Bueno, esto puede ahorrar mucho tiempo y lo podéis hacer con cualquiera de los iconos que vosotros más utilicéis. Por ejemplo, yo tengo aquí este, que es el de copiar formato, que también lo utilizo bastante. Bueno, este de aquí, que es para PowerView. Y bueno, pues aquí en esta herramienta, en esta barra de herramientas de acceso rápido, la idea es que tengáis aquí acceso a aquellos iconos más utilizados. Sin necesidad, tenéis que ir a buscarlo a la ficha correspondiente, que están aquí todos. Es decir, no interesa cargar mucho esta barra, pero sí con aquellos iconos que os resulten más útiles tener aquí. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que dierais un like y espero por aquí próximamente. Muchas gracias y que tengáis buen día.